No, ya no estamos en Yara Joder Mierda, también están los rusos Vale Oli ¿Estás bien? Espera, ya voy Ah, Screamer me va a comer Vine a ayudar ¿Qué coño fue eso? Cess, ¿qué le pasaba a esa persona? No es una persona Es un coquino Líderes controlados por hilos invisibles Que se perdieron para siempre en el mundo Los investigadores descubrieron que es muy difícil matarlos Pero que el fuego les afecta Fuego, vale Los soldados guardan sus suministros más adelante Quizás haya un arma mejor ahí Sí, voy a necesitar más armas Armas más grandes O sea, aquí cambia la cosa Sigue construyendo Venga Más cucle Hostia pute Ok Ok La verdad que sí Vamos a ir a la escuela O por el río Puedo sentir el eco de un pedo ahí Vamos a acabar con esto Animal escuple Perfecto Venga Hay más Menos mal que están sordísimos Zest ¿Qué no podría solo teletransportar a Chorizo fuera de aquí? Aunque supiera dónde está La última vez que intente mover algo con vida Las cosas no salieron bien Tal vez si lo hago por partes No Olvida que lo pedí Lo encontraré Ten cuidado, Dani Hay muchos con que inserten Demasiados y listos para atraer muchos problemas Cú Siempre odié la escuela ¿Sabes algo sobre Chorizo? Puedo sentir algo Mira a tu alrededor Está cerca No te gires No te gires No te gires No te gires Cojones Pobres bastardos Debo seguir buscando Cú ¿Qué pasa? Hola, ¿estás ahí, chamaco? Vale. Lo siento, chamaco. ¡Estrégate! ¡Joder! ¡Vale! Va a ser que no. ¡Ah, un momento! ¡Vale! 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 La rueda de chorizo. ¡Vale! 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 Armas Perfecto Perfecto Si solamente eres una, no me preocupas. Torizo no está aquí, Shest. Solo una de sus llaves. Yo no lo entiendo. Todavía puedo sentirlo, aunque con menos intensidad. En un lugar profundo, oscuro y frío. Si esta dimensión es un espejo, en la Yara Real hay cuevas cerca. Sí, una cueva. Eso debe ser. Vale. No me permitía salir de estos muros. Mierda. Entonces tendremos una fiesta cuando todo esto permite. Yo llevaré las cervezas. Muy bien. Una fiesta de 15 años. Un alcohol. Eso suena increíble. Me va a encantar, mi hija. Lo prometo. Coño. Que no me vea. Que no me vea. Hola. Panas? No panas, no panas, no panas. 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 Chorizo Qué lindo Chorizo No, 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 no Chorizo Chorizo Me preocupaste, amigo Hay que sacarte de aquí Listo Ahora Solo necesitas Un baño Ches Encontré a Chorizo, pero Está muy lastimado Descuida, moveré a tu perrito ¿Seguro? No es una caja Muy segura Casi ¿En serio? Bueno Hola Va a tocar correr, ¿verdad? No tenía yo pensado quedarme aquí mucho tiempo, la verdad No No, no tenía yo Hasta luego No